Estoy flipando, la resistencia sorprende a Ozuna con la inesperada visita de Eva Longoria. El programa de David Broncano juntó por primera vez al cantante y la actriz, que no se conocían a pesar de la canción dedicada a Longoria por parte del puertorriqueño. La resistencia lo ha vuelto a hacer. El exitoso programa vivió anoche uno de los momentos más surrealistas e impactantes de toda su historia. David Broncano sorprendió a un invitado al presentar a otro. Ozuna acudió al espacio de Movistar Plus más para presentar su último tema. Titulado Eva Longoria, lo que no esperaba era que la actriz apareciese durante la entrevista en el plató del Teatro Príncipe Gran Vía. El cantante puertorriqueño explicó a Broncano que era fan de la actriz, por lo que decidió poner su nombre en el título de la canción, y el presentador reconoció que está guapo el tema. ¿Sabes una cosa? Es que es increíble lo que ha pasado aquí hoy. No sé si sabes algo de esto pero es que ha ocurrido una cosa excepcional, comentó el cómico. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo pedir que entre Eva Longoria? Preguntó al equipo. Tras estas palabras, Longoria apareció en el escenario del teatro dejando en shock al cantante. Estoy flipando. Hizo trampa, no me dijo, decía y le pedía un selfie. Eso sí, sin la presencia de Broncano lo que provocó las risas del público. Este momento también dejó sin palabras al artista. ¡Qué locura! ¡Qué sorpresa! Es la primera vez que estamos juntos, reconoció la artista. Ahora entra Will Smith y le meamos en la boca a Pablo Motos, bromeó Grison. Longoria reconoció que se llevó una grata sorpresa cuando se enteró que el puertorriqueño quería poner su nombre a un tema, algo que nunca antes habían hecho. Es la primera vez que una canción lleva mi nombre de título. Creo que soy la única persona que no ha hecho el amor con la música de Ozuna, confesó la actriz. Esto es más increíble de lo que la gente piensa. Eva iba a venir desde hacía dos o tres semanas. Ozuna iba a venir desde hace un mes. Fíjate lo que es el universo, y esta mañana nos han escrito diciendo que la canción que saca él se llama Como tú y tú venías hoy, afirmó Broncano. Y es que aunque parecía que estaba preparado, el presentador quiso dejar claro que fue todo de forma casual. La resistencia pone fin hoy a su temporada con un especial por todo lo alto. Un programa desde los Pirineos y con la visita de Nicky Nicole, Eladio Carrión y Yuetus Tamorla.